El sector informal y pymes están solicitando al gobierno que ante la baja del crudo también haya una reducción de un 15% de la tarifa energética, así lo manifestó Mario García, miembro de dicho sector. Estamos siendo afectados porque al ver el valor del petróleo a nivel internacional que anda entre un 10 a un 15 dólares por barril, nosotros deberíamos de tener un subsidio o por lo menos una baja de un 15 o un 20% sobre el valor energético y lo cual no ha sido posible porque el gobierno no ha sido, no lo ha querido. Entonces, esto es algo que nos está impactando a nosotros como en el sector informal o las pymes también, que se nos ve afectado en los precios por la luz. Entonces, pedimos al gobierno que se haga un ajuste a la tarifa de la luz para poder nosotros seguir trabajando y alimentar y llevar el alimento a nuestra familia, porque por lo menos en las familias, en un hogar anda un recibo entre 1.000 a 2.000 córdobas y en las pymes o en el sector informal en una empresa apenas miran un rótulo, ya lo suben a otra tarifa y anda entre 2.000 a 3.000, incluso unos colegas han alegado que se ha subido hasta 5.000 córdobas el recibo de la luz y esto afecta bastante a los costos y a los ingresos de las pymes y del sector informal. García afirma que este sector está también siendo golpeado por los efectos del coronavirus. Como la gente se ha autoprotegido y autoaislado, entonces el flujo y el consumo ha sido bastante reducido. La gente solamente está en el consumo para los alimentos y resguardarse en sus casas, pues entonces el flujo económico ha sido bastante afectado. Posiblemente, viendo los índices, podríamos llegar a una depresión económica para el cierre. Se preveía que íbamos a tener un cierre de un menos 2, ahora con esto a nivel mundial vamos a tener un cierre de menos 4 a menos 6 este año. Podríamos llegar a una depresión. Noticias 12, Darlen Tellez.